Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en uno ideal vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel en oscuro es la banda armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta ¡Gracias!